15 Crueles y Brutales Momentos en los que animales intentaron robar comida Las hienas tienen la mala fama de robar comida a los depredadores, pero estos también lo hacen. La mayoría de los depredadores suelen cazar para comer, pero a veces ven la ocasión de hacerse con una comida rápida sin tener que esforzarse. ¿Has visto alguna vez a los leones robar la presa de otro animal? ¿Y a un cocodrilo intentando arrebatar una comida a un grupo de leones hambrientos? Si quieres ver algunos intensos enfrentamientos, continúa mirando, ya que haremos la cuenta regresiva de 15 crueles y brutales momentos en los que animales intentaron robar comida. 15. LEONAS QUE ROBAN COMIDA Todo el mundo piensa que solo las hienas y los chacales roban la comida de otros animales. Pues bien, mira cómo esta leona roba esta presa de impala, una pitona africana. No por ser uno de los principales depredadores de la selva deja de tomar un atajo de vez en cuando. La pitón no tenía ninguna posibilidad de retener su presa una vez que el felino puso sus ojos sobre ella. Los perros salvajes son unos cazadores increíbles y su índice de éxito al cazar es increíblemente alto. Pero todo lo que hace falta para que se dispersen y abandonen una presa es un león macho como el que se acerca en este video. No tienen ninguna posibilidad de proteger una presa contra una bestia como esta y lo saben. Los leones no suelen trepar a los árboles, pero cuando un león macho va a un leopardo con una presa en un árbol, deciden intentar llegar hasta él. Por desgracia, no es tan hábil como el leopardo y se queda atascado al subir, reconsiderando su plan. 14. ÁGUILA ROBANDO No hay que confundir a los gatos salvajes africanos con sus homólogos europeos. Los roedores, las liebres y los conejos constituyen la mayor parte de la dieta del gato montés africano, que se complementa con aves, especialmente las que buscan alimento en el suelo, como las palomas y los pichones. Entre los depredadores del gato salvaje africano se encuentran felinos más grandes y aves rapaces. El gato salvaje africano da saltos increíbles cuando caza tórtolas, pero pronto se enfrenta a una gran águila leonada. Mientras el gato corre por ponerse a cubierto con el pájaro en la boca, se puede ver cómo el águila se acerca al gato para asaltarlo, pero el águila no es capaz de atraparlo. El águila vuelve a atacar, y el gato suelta su presa y consigue escapar, pero sin su comida. Al menos el gato salvaje conseguirá vivir y podrá volver a casa. Un hombre que estaba filmando vio a un águila calva observando a un zorro con un conejo en la boca. Siguió la acción con su cámara y esperó a que el ave y sus garras se lanzaran en picada con el grito de un águila calva. Se dio la vuelta y vio que se acercaba rápidamente. Para su sorpresa, la escena fue aún más dramática de lo que esperaba. Pensó que el zorro dejaría caer el conejo, dando al águila una escena fácil. En cambio, el zorro con la mandíbula todavía apretada sobre el conejo fue enganchado accidentalmente por el águila calva. El águila levantó al zorro y al conejo hacia el cielo, desencadenando una lucha aún más dramática. La lucha se prolongó durante unos ocho segundos, a seis metros de altura, con ambas partes negándose a ceder. Al final, el águila consiguió arrancar el conejo de la boca del zorro y meterlo en su garra. El ave soltó al zorro, dejándolo caer al suelo. Los zorros no suelen cazar conejos y suelen comer vallas, insectos y topillos. 13. León roba la presa a una hiena. Las hienas manchadas, en contra de la percepción popular, rara vez se apoderan de las presas de los leones. De hecho, lo más habitual es lo contrario, ya que las hienas pierden sus presas a manos de los leones con regularidad, especialmente cuando compiten con un león macho adulto. Es extremadamente impresionante observar cómo un grupo de 25 hienas abandona una presa sin dudar. 12. Buitres y chacales luchan por la comida. No queda mucho de esta matanza de leones, pero un pequeño chacal aún encuentra la manera de imponerse entre los buitres para conseguir su parte del pastel, si es que queda algo que valga la pena para comer. Los buitres esperan pacientemente, pero los buitres son demasiados y acaban por abrumar al solitario chacal, y pululan por el cadáver sin dejar espacio para comer. Cuando luchan por la comida, los buitres suelen enfrentarse a los carroñeros. Observen a este grupo mixto de buitres comiendo en el cadáver de una cría de New. La mayoría de las aves eran buitres dorsiblancos, con tres enormes buitres orejudos y un buitre del cabo para equilibrar el grupo. Con un buitre orejudo persiguiéndolo, apareció un chacal de espalda negra, se abalanzó sobre los buitres y movió el lomo del New. El chacal retrocedió y volvió a intentarlo, asustando al buitre del cabo, que se alejó. El chacal agarró esta vez la piel del New, le arrancó una pata y se la comió a la sombra de un Gnoptor. Los buitres continuaron comiendo las sobras restantes. El chacal volvió a conseguir lo que quería. Parece que los leones se comieron la mayor parte de este cadáver, y cuando solo quedan las costillas y la cabeza del animal, un chacal y algunos buitres buscan las sobras. 11. León y cocodrilo compiten por comida. Esta manada de leones mató a un impala justo delante de una tienda de campaña, en un campamento de entusiastas de la vida salvaje, lo que provocó la interrupción del desayuno de los huéspedes. Los hambrientos leones, dos madres y cinco cachorros que han sido visitantes frecuentes durante la temporada de safaris, estaban tan enfrascados en su comida que no se dieron cuenta de que tenían un invitado no deseado en la mesa durante bastante tiempo. Algo estaba por suceder, así que un cocodrilo gigante que vive en el arroyo frente al campamento aprovechó la ocasión y decidió probar suerte para quedarse con una parte de la acción. El cocodrilo se metió en la mesa sin preocuparse por nada e incluso cuando los grandes felinos le atacaron, se mantuvo firme hasta que estuvo satisfecho y luego se fue corriendo, de vuelta al lugar de donde vino. Cuando estos dos leones macho exploraron este enorme cadáver de hipopótamo, buscan algo palpable para comer. Pero los cocodrilos están cerca y alertan a los leones. Los cocodrilos asustan a uno de los leones, pero no lo suficiente como para ahuyentarlos. Uno de los leones incluso se aventura a adentrarse en el agua para examinar al hipopótamo, pero se nota que es cauteloso y se mantiene atento a los cocodrilos. De repente, un cocodrilo salta fuera del agua, pero no alcanza al león, que no necesita otra advertencia para salir del agua. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Cuando el estómago del león estaba lleno. 10. Hienas después de robar presa de león. En nuestra imagen, esta hiena parece que ha luchado mucho por comer y ha perdido parte de su nariz. No estoy seguro de cómo afectará esto al carroñero en el futuro, pero seguro que ya no podrá oler el peligro a distancia, a menos que vuele a Hollywood y se opere la nariz. Pero eso es lo que pasa a veces cuando intentas robarle la comida a un predador tan poderoso. Y eso es lo que los leones terminan haciendo. Dejan el cadáver a las hienas y se van. ¿Alguna vez viste a una hiena y a un león compartir una comida en la misma mesa? Bueno, mientras el león estaba desenterrando un facúquero de su guarida, una hiena solitaria se acercaba, oliendo una oportunidad. Una vez que la hiena vio el premio, no dudó en coger un tenedor y un cuchillo e hincarle el diente. El león no prestó mucha atención al carroñero y siguió comiendo. Unos leones están disfrutando de una comida, cuando un grupo de hienas se acerca para ver que pueden arrebatar a los felinos. Tras unos segundos de espera, los leones se irritan y ahuyentan a las hienas. Esta vez, las hienas tendrán que buscar en otra parte una comida rápida. 9. Hiena y leopardo por la misma comida. Cuando este leopardo atrapa a este facúquero, cree que lo tiene todo resuelto, pero no contaba con que una hiena loca apareciera y arruinara la fiesta. El leopardo mantiene un firme agarre sobre el facúquero mientras la hiena intenta maniobrar detrás de él. Ambos animales se despreocupan uno del otro y se llevan su parte de la comida. En esta extravaganza, el facúquero es el gran perdedor. Osana y Tandí esperan al pie del árbol por si el gran leopardo deja caer su premio. Tingana orina victoriosamente en el suelo, marcando su territorio. 8. El cocodrilo roba presas de perros salvajes, pero tiran de ella hacia un hambriento cocodrilo, que no pierde tiempo en arrebatar la presa a los perros. Los perros salvajes suelen desmembrar y destripar sus presas en el acto, pero por alguna razón decidieron arrastrar a esta y la perdieron. Estos perros salvajes han hecho una matanza, pero también cometieron el error de hacer picnic en la playa. Así que cuando un enorme cocodrilo sale del agua y se estrella contra su picnic, salen corriendo en todas direcciones y el cocodrilo disfruta del picnic por su cuenta. Este cocodrilo sabe que algo interesante está ocurriendo fuera del agua y tiene razón. 7. Hiena roba la casa del leopardo. La presa de este leopardo está colgado de un árbol y una hiena muy combativa está intentando atraparla. El leopardo no está contento con la situación y le gruñe a la hiena. La hiena muerde el cadáver, levantándose para intentar derribar el animal muerto con el peso de su cuerpo. ¡Y funciona! El cadáver cae al suelo, donde la hiena y un amigo lo esperan. Las hienas han robado la presa de este leopardo. El leopardo mira mientras las hienas parecen estar disfrutando, hasta que un enorme león macho aparece de la nada e intenta matar a una de las hienas. Tras una dura batalla con el león, la hiena consigue escapar de una muerte segura. El león capta entonces el olor del leopardo, pero este, a estas alturas, se ha retirado a un árbol para ponerse a salvo, dejando que el león busque las obras. Este impresionante video muestra a un leopardo macho reclamando su comida a una obstinada hiena. Una vez que el leopardo tiene la presa en la boca, la hiena intenta atacar al leopardo, pero falla por centímetros justo cuando el leopardo se lanza con la presa hacia un gran árbol. 6. Perros salvajes roban a... Los perros salvajes son cazadores feroces y rara vez intentan robar la presa a otros animales porque pueden matar por su cuenta. Sin embargo, en este video, parece que los perros están hambrientos y acosan a tres guepardos que han hecho una matanza. Los guepardos no son muy grandes, por lo que un guepardo contra un perro salvaje sería una lucha dura, pero doy una ligera ventaja al guepardo por su velocidad y sus garras, que los perros no tienen. Sin embargo, en este video, los perros superan en número a los guepardos, por lo que el juego es diferente. Los perros acaban causando tantos estragos que obligan a los felinos a dejar de defender el cadáver y seguir con su día. Así son los perros y las hienas. Son implacables y nunca se detienen hasta conseguir lo que quieren. Cuando un perro salvaje se acerca, una hembra de leopardo suelta su presa y huye. Esperando su momento, el leopardo consigue reclamar una parte de la presa al perro salvaje. Es sorprendente ver cómo un leopardo es desafiado por un solo perro salvaje y se aleja, pero ese es el caso de este video. Una manada de perros salvajes consiguió asustar a un leopardo para que se subiera a un árbol. Cuando los perros intentan incesantemente llegar al leopardo, el felino se siente acorralado y corre hacia el siguiente árbol disponible. Dos perros persiguen al leopardo, pero este es demasiado rápido y ágil y sube al árbol para ponerse a salvo. 5. Lobos y osos. En la naturaleza, los lobos y los osos evolucionaron juntos y no luchan por los mismos alimentos ni se acosan mutuamente. Los lobos son más rápidos y ágiles que los osos, por lo que cuando se encuentran con un oso, suelen agruparse para atacar. El oso quiere a esta presa, pero los lobos no van a renunciar a ella fácilmente. El oso no durará en desatar toda su furia si no lo sueltan. Los lobos renuncian a su presa y escapan ilesos. Este oso negro se enfrenta a tres lobos blancos en una lucha por comida. ¿Qué más hay de nuevo? Los lobos están hambrientos e intentan luchar contra el oso, pero este es simplemente demasiado grande para ellos, así que deciden seguir adelante. Mucha gente se sorprende al saber que los lobos se comen a los osos. Parece ser un problema que se está extendiendo allí donde las dos especies se encuentran. El hecho de que los lobos consuman osos ha sido comprobado por tramperos y cazadores, pero una manada puede hacerlo. Si el oso está decidido, aún puede necesitar un lugar de protección para repeler a un solo lobo. Si hay una manada, el oso debe encontrar un lugar seguro para esconderse, o los lobos lo agotarán. 4. Cuervos compitiendo con Un cuervo y una gaviota sombría se enfrentan por los restos de una paloma, mientras que una joven gaviota argentea y un gavilán atlántico esperan las líneas laterales la oportunidad de robar algunas obras. Tres buitres y unos intrépidos cuervos se pelean por la comida por encima de la bahía de Santa Mónica, hasta que llega un helicóptero y les eriza las plumas. Estos cuervos y algunas águilas se pelean por el cadáver de una vaca. Los pájaros van de un lado a otro, y al final todos se reparten el premio. Este cuervo esconde algo de comida, y luego regresa para aferrarse a este buitre. Por alguna razón, el buitre ignora al cuervo y en su lugar se pelea con el otro buitre, mientras el cuervo lo observa durante unos segundos antes de llevarse más comida. 3. Chacal roba comida a Leona. Es un momento bastante interesante ver a esta leona ahuyentando a los chacales de su comida. Los pequeños chacales son bastante valientes y continúan volviendo después de que la leona los ahuyenta. La leona ya se ha saciado, y se lo toma como un juego de persecución instintivo. No estoy seguro de si este chacal es valiente o simplemente tonto, pero se está arriesgando mucho al estar cerca de estos leones mientras comen. Tiene suerte de que sus estómagos estén llenos, pero eso no les impedirá matarlo aún sin razón. Un chacal escurridizo se acerca silenciosamente a la presa de un león y coge parte de la presa sin que el felino se dé cuenta. Sale corriendo discretamente manteniendo su anonimato. Hay que decir que estos chacales tienen unas grandes cajunas robando comida a una leona. Cuando la gran felina se da cuenta, los persigue, pero son lo suficientemente rápidos como para escapar sin ser tocados. 2. Águilas roban la comida de las cigüeñas de pico alto. Después de invertir tiempo y energía en esta comida, una cigüeña de pico alto ve como un águila le roba su almuerzo. El águila irrumpe y arrebata el pescado mientras la cigüeña sigue preguntándose a dónde ha ido a parar. Una águila africana intenta robar un pez recién capturado a una cigüeña de pico alto y lo devuelve al agua. Solo el pez tiene un buen día porque consigue sobrevivir. ¿Quién ganará la captura del día en este video? ¿Un grupo de águilas pescadoras africanas oportunistas o un maestro de la pesca? La cigüeña jaribú. Otra cigüeña jaribú va a pescar y ve como un intruso vuela hacia ella para llevarse lo que ha atrapado. Una vez que el águila tiene lo que quiere, se va y deja la cigüeña con las manos vacías. 1. Tejones se pelean por la comida. Dos tejones comparten un cuenco de comida y todo va bien hasta que uno de los tejones se vuelve codicioso y obliga al otro a marcharse. Esta vez un tejón se ensarsa en una refriega con un zorro hambriento. Al tejón parece no importarle si es un zorro o un león. No se mueve de allí. Un zorro se acerca sigilosamente a un tejón y lo acosa para poder llegar al cubo de la comida. Pero el tejón se mantiene firme a pesar de que el zorro le muerde continuamente el trasero. Algunos de estos robos fueron alucinantes, pero mi favorito tiene que ser el de esos pequeños chacales. Roban sin miedo la comida a los leones. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bien, hasta aquí nuestra cuenta atrás de 15 momentos crueles y brutales en los que animales intentaron robar comida. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.